Hola bro, CSBRO es una nueva plataforma de apertura de cajas con un RTP de 95% También es la primera plataforma CSGO guiada por la comunidad Tú decides qué cajas aparecerán mañana Sigue el enlace y abre las cajas Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mayores fails y momentos graciosos De la I en Winter, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a reírnos un rato Let's go Y vamos al lío chicos y chicas Vamos a ver con qué nos sorprende los jugadores profesionales Pues iFlames yo creo que ha tenido un paniqueo brutal Porque a quien se le ocurre cambiar el silenciador o tocar esa tecla Hostias tú, hostias Apex el puñetazo que acaba de meter De hecho entre los jugadores de G2 y Vitality se entiende muy muy bien Y aquí Device un poquito tristón, ¿no? Con ese gesto A este clip le vimos el otro día chicos y chicas Que Hunter no puede ver que estaba depulsando la bomba No sé si es por el cadáver porque no abre el ángulo Pero aquí Somebody lo hace Increíble ronda Muy, muy, muy importante Para el equipo chino Así que brutal en ese caso Bueno, Hunter diciendo ¿Pero dónde habéis plantado, cabrones? Vamos a ver Que los vais a ir paniqueando Carrigan se hace primero ¿Será el clutch? Carrigan se aparece aquí Lo dudo pero Broky Ay, 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 ay Ya sabéis lo que esto significa, ¿no? Ya sabéis lo que esto significa Sigue defusando Coge la K Madre, amor hermoso, tío Ay, uh Han ganado las rondas menos Han ganado las rondas No sé ni cómo O sea, el equipo estaría paniqueando, tú Vamos a ver Menos mal El Orofizer diciendo No hagas eso a mi corazón Por Dios Ay, va a ganar un su cara, ¿no? Porque para mí parecía que la ronda Estaba completamente perdida Con ese ninja de Fuse Vale, Twitch Zona de larga Si no se va Bueno Broky No está teniendo A lo mejor El mapa más Espléndido de su vida De eso Moldo así Bueno Se viene algo de Apex Se viene algo de Apex En este caso de Apex Puñetazo el monitor Como siempre Gastándose dinero en monitores nuevos A ver, supongo, por cierto Esto no sé si alguien lo sabe Si algún jugador se caga un monitor Lo tiene que pagar luego, ¿no? O una penalización Supongo Al equipo Muy buena Por flash O sea, ha cerrado Las cosas como son Le ha visto, ¿no? Ah, no, vale Era liado, perdona Vale, aquí Res Haciendo aquí La típica De trigger Discipline No ve a nadie más A que se le cuela Ay, Dios Es disparado por Hampus La madre que me parió Claro Ya Res Aquí diciendo Pero por favor Ya he perdido el feeling A ver ¿Qué haces? Aquí ha disparado Al kit dice No sé a qué ha disparado Vitality ganando este evento Ya sabéis Entre otras cosas Porque sí Que no se ha conseguido ¿Pisi? ¿Pisi? Le dime en los comentarios ¿Cómo crees que se llama? Lo estás sustituyendo Adivais Bueno, Plosky Plosky Puñito Puñito Yo, como sabes Te quiero mucho Aquí la típica, ¿no? Del taser Quieres recordar Que se llevaba uno Que es aquí A compañero Tizian Y lástima Que no puede llevarse Al menos uno más Porque se le podría haber Liado de bastante Al equipo alemán Al equipo de Biff Bueno, aquí como veis Limpiando Vale, vamos a ver Qué pasa ahora Muy buen Molotovánico Muy buen Molotovánico De hecho Plosky se da cuenta ¿No? Le va a tirar la piña Muerto Bueno, ha matado A Plosky O sea Eh, Nico 1 vs 9 Y aún así Se lleva a alguien ¿A quién quiere Compañeros así? Ya sufrí Bueno, me parece Buah, el tortón así Es espectacular Pero que después caiga Encima del otro Ha sido aún más Espectacular A ver qué pasa Buena Plosky Ah, ah No Rees Pobre Rees Pues el entrenador No lo tiene que cagar Muy bien Vale, el rees por aquí Con tranquilidad Todo controlado Le ha dado a su compañero ¿Qué pasa con el fuego aliado? Chicos y chicas En este evento Parece ser que se lió bastante ¿No? Vale Brolin el primero Matiene el spray Tira el humo Ah No se lleva nada más Se puso nervoso Chicos y chicas Inter a uno De vida Literalmente Bueno Ahí está Uh, vale Apex hará algo No es Apex Vale, bueno Lo celebran Se abrazan Perfecto Abracitos Muy bien Hay mucho amor En el equipo francés Y no entiendo por qué Han puesto esto como fail Un momento gracioso Simplemente un momento De complicidad Por supuesto O sea Están todos fuera Tío ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? O sea, como pueden defender Todo fuera Eso es un error Garrafal De Astralis ¿Eh? Astralis ahora mismo Cuando estoy grabando este vídeo Se está enfrentando en IP En la Blast Profiler Si no me equivoco Y va ganando 1-0 Así que ojito El equipo Danés Eh De Vice Creo que tampoco Lo está jugando Por favor Vale Oh Se lo carga Y no se lo carga La madre que me parió Vamos a ver La de Astralis Falleando balas Las cosas como son La flag No sé si ha sido La flag más espectacular Porque creo que ha cegado Al de Creo que ha sido Intencional Porque ha cegado Al de dobles Uy 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 Y le da tiempo ¿No? Creo que no Pero ha sido Rarísimo Olof no la podía Haber plantado Se ha querido Esconder Esconder Creo yo Se ha querido Esconder Pensaba que tenía Tiempo Ha sido justísimo Igualmente Ha sido muy Muy justo Bueno Eh No sé qué está pasando En este evento Pero Ya sé por qué van a haber Muchos cambios de roster En 2022 Las cosas como son Ya como gritan Tío Jugar contra Apex Es lo peor Es lo peor O sea Fijaros como se levanta El micrófono Porque ya los compañeros De equipo Lo han tenido que Haciendo a ver Apex Compañero Para ya Por Dios Demenda mucha Misuta Madre mía Con la tranquilidad Mira como grita Cabrón ¿Qué significa Haro? ¿Alguien lo sabe Qué significa? Yo no tengo Ni idea No lo había escuchado Nunca Vamos a ver No se han visto ¿Qué ha pasado? Taco debería estar Flipando ¿No? Taco debería estar Flipando Diciendo ¿Qué hace en ese spot? ¿En cubrirse De la espalda? ¿Se han tenido Que pasar? Porque los hashtags Están literalmente Flipando Buena piña Muy buena piña Te pasaste de frenada No te suicides Por favor No te suicides Ojo al entrenador ¿Qué le pasa a Hampus? ¿Habéis visto ese grito? Bueno, habéis oído Mejor dicho Tremenda mucha desopción Perdona Se han abierto Tres para uno Y han perdido Perdona Apex Que acaba de ser vital Y ganó este evento vital ¿Sí? O sea Desconectaron el cerebro ¿Eh? Desconectaron el cerebro Este güey Cabrones tío Cabrones tío Cabrones Cómo se ríen Le han delegado El cuchillo Totalmente Vamos a ver El último clip ¿Habéis visto la cara de Miko? Tengo recuerdos de esa cara Tengo recuerdos de esa cara Se hace con Beretta Se lleva a dos En un 13 a 12 Que me he perdido Que me he perdido En fin Chicos y chicas Espero de corazón que os haya gustado el vídeo Que os haya reído un montón Si queréis Los vimos vídeos Pero de esa Blast Finals Que como sabéis Se acaba este fin de semana Y ya no hay más eventos hasta 2022 Reventar el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao